Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo tutorial de flauta de millo, pero esta vez no me voy a centrar en enseñar técnicas de flauta de millo de una canción, quiero mostrarles como estudiar estos cursos a partir del tutorial número 4 en adelante, donde voy a estar dando canciones y dando también las pistas percutivas, las pistas de percusión para que ustedes estudien, esto va a funcionar como un metrónomo, pero va a ser un metrónomo más divertido, porque ustedes van a sentir que están tocando al lado de otros músicos en un ensayo o en una presentación, entonces quise hacerlo así para que se motiven a aprender un poquito más y para que disfruten de la práctica del instrumento como tal y puedan ir interiorizando las melodías, las canciones, vamos a ver entonces como funciona esto, resulta que ustedes pueden escoger si escuchan o no la flauta de millo, esto para que, pues si no se sabe la canción para que tengan la guía primero de la flauta y vayan tocando junto a la melodía que ya grabé y así vayan corrigiendo errores y vayan aprendiéndose la melodía como tal y luego cuando ya la tengan aprendida pues pueden quitar la flauta y tocar solo con los tambores, bueno vamos al grano entonces, en la parte inferior izquierda de su computador aquí justo donde está el icono este dibujito de un parlante con ondas de sonido, si yo le doy clic derecho se me va a desplegar estas opciones, mezclador de volumen, sonido especial, dispositivo de reproducción, dispositivo de grabación, sonidos, solucionar problemas de audio, nos vamos aquí donde dice dispositivo de reproducción y le damos clic izquierdo, se nos despliega este recuadro que dice sonido y tiene estas opciones auriculares y dos veces altavoces, bueno ustedes pueden tener en su computador conectado unos audífonos o pueden tener conectado un televisor o pueden tener conectado un equipo de sonido o pueden tener conectado como yo una consola con un amplificador y unas cabinas o parlantes activas o incluso algunas pasivas o pueden tener esos parlanticos que vienen con los computadores, si, que son dos parlantes pequeños, pues no sé, cualquier cosa que tengan conectado a su computador que sea para reproducir el sonido, les va a funcionar para estudiar incluso si tienen audífonos lo pueden hacer igual, entonces yo en este caso tengo conectado una consola un amplificador y unas cabinas pasivas y tengo este chulito verde, si tuviera audífonos el chulito verde estuviera de este lado, pero lo tengo aquí, le voy a dar clic izquierdo y se me va a activar abajo donde dice propiedades, aquí está, se habilitó esta pestañita que dice propiedades le doy clic izquierdo también y se me despliega otro recuadro, propiedades de altavoces aquí arriba encuentro unas pestañas, dice general, niveles, etc. pero voy a escoger esta que dice niveles, le doy clic izquierdo y otra vez encuentro este control que es la ganancia de mi computador o sea el volumen general de mi computador y aquí encuentro balance, esto es lo que voy a utilizar voy a darle clic izquierdo a balance y se me abre este recuadro chiquitico bien, estos dos controles que encuentro aquí son los controles de cada parlante que tengo conectado a mi computador, es decir, ustedes tienen esos parlanticos normales que vienen de escritorio tienen dos, uno a cada lado ubicado y con esto van a controlar el volumen de cada parlante individualmente o lo mismo sus audífonos, pueden controlar el volumen de la salida del audífono que tienen en su lado izquierdo o en su oído derecho, entonces vamos a ver que pasa cuando pongo la canción y juego con esos controles voy a poner entonces aquí el tutorial número 4 ahí estoy escuchando la flauta de millo voy a abrir el recuadrito de balance voy a bajarle el volumen a el control del lado derecho y escuchamos solo la pista de percusión estamos escuchando solo los tambores de esa forma usted puede tocar su flauta encima de la pista o si no sabe como tocar cierta parte pues le sube a la flauta de millo y ahí sabe que es lo que tiene que hacer voy a bajarle el volumen al lado izquierdo entonces simplemente voy a usar el volumen de la salida derecha para escuchar o no mi flauta de millo bueno amigos, esa ha sido toda la explicación por hoy espero que les haya gustado o que les sirva de mucho la forma en que estoy enseñándoles quiero que realmente aprendan y no sé, me gustaría que me dejaran abajo en los comentarios sus experiencias lo que han aprendido si realmente estos tutoriales les sirven no sé, cuéntenme lo que han hecho con el instrumento y con los tutoriales si realmente han aprendido bendiciones para todos nos vemos en un próximo tutorial soy Carlos Martínez Cachí chau chau